La carne de cangrejo al vapor es uno de los alimentos más saludables que podemos comer. Por una cantidad mínima de calorías obtenemos una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de minerales y varias vitaminas del grupo B. Es posible que desees seleccionar ciertos tipos de cangrejo o mantener el tamaño de la porción pequeña si estás en riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Sin embargo, algunos tipos de cangrejo tienen más colesterol o sodio que otros. La carne de cangrejo es muy baja en calorías y la casi totalidad de las calorías provienen de las proteínas. La carne de cangrejo azul cuenta con tan solo 70 calorías de una porción cocida de 3 onzas. Algunos consumidores pueden preocuparse por el contenido de colesterol de la carne de cangrejo. Debes consumir un máximo de 300 miligramos de colesterol al día o 200 miligramos como máximo si tu colesterol en la sangre ya es alto. Aunque el exceso de colesterol en la dieta puede aumentar ligeramente la lipoproteína de baja densidad, el colesterol de la dieta por sí solo no siempre tiene ese efecto. Por lo general, el colesterol perjudicial aumenta cuando consumes una gran cantidad de grasas saturadas en tu dieta, además de exceso de colesterol.